Mi anécdota fue en el 2011, estaba en una empresa de seguridad privada en Monterrey y en esa ocasión estaba yo laburando por las mañanas en la Universidad Autónoma de Nuevo León como vigilancia, en la área de vigilancia. Salíamos por las tardes, antes de caer la noche, pues yo ya estaba donde rentaba, en una colonia que está muy cerca de las espaldas de ahí, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y yo estaba rentando un cuarto, pues me imagino que de una de sus hijas de ahí de la señora, tenía tu hogar la señora, pero no quiero poner nombres ni nada de esas cosas. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Para no tener nada de discrepante, de nada de esas cosas. Sí, no te apures. Pero en mi relato, pues yo vi fotos y ropa y cosas, pero pues no le pongo mucha importancia porque pensé que era de alguno de tus hijas. Yo había conocido en pocas semanas ya uno de sus hijos y tenemos pendiente de tener una carne asada ahí en el patio. Y me dijo la señora, pues cuando lo conozca, te va a agradar, es muy a tu hogar. Y pasó que no llegó él, pero en el transcurso de dos días, la señora me dijo que iba a tener un convivio en el jardín de la entrada. Y esa ocasión, cuando yo llegué de trabajar, pues me dijo la señora, pues ya aquí estamos, ven, prueba esto. Le dije, pues espérenme, voy a dejar mis cosas al cuarto y ahorita regreso. Pasé hasta el patio y subí al cuarto, dejé mis cosas y bajé rápido. Entonces, pero en el momento que yo bajé, antes de servirme de lo que me invitaba la señora, me la acerqué a ella y le dije, oiga, ¿quién es la muchacha que está con su nuera? Entrando en la segunda y última recámara, me dijo, pues nadie, porque nada más está con mi hijo. Y mi nieta, pues sí, le digo, con su nieta que está en la cama. Encima de su nieta hay otra muchacha flaquita, le dije, es así, así le di los rasgos y todo, cómo era la muchacha. Entonces la vi sorprendida y me dijo, espérate, le voy a hablar a mi esposo, no te muevas de aquí, espérate, y se puso contenta y fue por su esposo y trae una foto. Y en el momento que trae la foto, me dice, es esta muchacha. Y le dije, sí, es la misma de las fotos que están ahí en mi cuarto. Y la señora se puso muy contenta y me agarra y me dice, ¿sabes qué? Dice, jamás le vayas a decir esto a mi nuera, porque jamás va a volver a regresar para acá, no va a querer regresar, ni va a querer traer a mi nietecita. Y me dice, ok, ok. Bueno, pues pasó, entonces de ahí me quedé con la espinita esa y ya andaba yo un poco más nerviosón. Y este, pues ya después de tener otra anécdota, al salir de la universidad hacia la casa, con una muchacha con los mismos ralos, pero que iba delante de mí y nunca volqué para atrás. Al siguiente día me salí de ahí, ni siquiera me despedí de la señora. Ahí, este, quedó así. No, pues está cañón, ¿eh? Ahora sí que te tocó a ti, ¿no? Ya no, ni siquiera me despedí, o sea, agarré. Este, al otro día no estaban, no sé por qué, este, no estaban, ¿a dónde saldrían? No me acuerdo, pero ya no me dio tiempo ni de despedirme. Y yo dije yo, al otro día me voy. Patitos, ¿para qué las quiero, no? Hice mis maletas y ya no me dio tiempo de despedirme porque tenía que esperarlos y pues ya, ya es. No quise esperar ni un minuto más por la muchacha que venía delante de mí cuando yo salí caminando allá de la universidad, ya para ir a la casa. Y otra vez era como que parecida, ¿no? Y estaba lloviendo también, eran tiempos de lluvia, así como ahorita. Sí. Estaban las lluvias. Híjole. Nunca volteó para atrás y es algo muy raro ahí. Y alguien camine, una chava y sin mirar para atrás. Dije yo, mañana me salgo de ahí. Y nunca más volví. Esa es mi anécdota. Oye, pues muchas gracias por platicarla, ¿eh? Ahora sí que, pues saludos a toda la raza.